Música Bueno, estamos aquí en Palermo, pero esto realmente podría ser cualquier lugar, es un pasaje mágico que nos transporta a London, a Estambul, a cualquier lugar de aquí. El circuito a la Dina es un amor inmortal, que es un libro de corte juvenil, una ficción, una novela, y esto es muy bueno. Creo que es una lucha, creo que hay que lidiarla cada centímetro, saber ceder, saber financiar, si, soy romántico, soy uno de los únicos románticos, me siento que hablo visto un papiro y me leo una poesía y me siento visto un pelotudo ahí. La verdad que siempre también está en detalles o en locuras, agarrar a tu pareja y despertarla de una mañana temprana y llevarla al aeropuerto y tomarte un avión, o llevarte la altira a navegar. Gracias. 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 Gracias.